¡Viva! 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 No puede invisibilizar a toda la demás sociedad. Tenemos que gritar fuerte para que se den cuenta de que también hay otra población que no está de acuerdo con lo que están haciendo. Eso es nuestra manifestación. Entonces, paso aquí al licenciado Víctor que nos va a dar unas palabras. Gracias por ver el video. Gracias.